Es un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se logra el programa de los famosos huevos. Es un programa fácil, pero tenía como su toque de dificultad, pero relativamente era bastante fácil. No lo he terminado, pero los que me faltan ya yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Si no lo he hecho, me ha dado para que se suscriban a la campanita para estar al tanto de uno y cada uno en los próximos videos. Mis socios, como siempre, se lo voy a ver por acá. Miren, si les está gustando el contenido, denle like, que me apoyan a mí y al canal muchísimo. En este video no vamos a hacer gameplay, es nada más mostrándoles a ustedes cómo se termina este gran programa. Cuáles son para mí las mejores cartas y después el gameplay vendrá en los próximos días sin ningún tipo de duda. Vamos a darle. Bueno, primero que nada, si no saben, si son completamente nudos, dónde se ubica ese programa es en programs. Bueno, play, abajo programs, other programs y vendría siendo el que hoy por hoy es el último o en su defecto el primero. Entonces se llama The Great Egg Hunt. Es como la casa de los gran huevos. O sea, aquí va a haber bastante chinazo para la gente que es venezolana que va a entender, pero chill, bro, chill, que aquí estamos bien gozando. Son nueve en total. Son una, dos, tres, cuatro, cinco cartas que nos van a dar. Ya vamos a hablar de eso luego de mostrar las colecciones. ¿Cómo se consiguen? Este es el primero. Todos tuvieron como una pista de más o menos te decían qué es lo que tenías que hacer. Y también si veías como el logo de lo que vendría siendo el huevo abajo a la izquierdita y que se acaba cambiando. Ellos más o menos te explican o te muestran visualmente de qué va la cosa. Pero en este digamos que es uno de los pocos que no. La pista era hay nueve huevos ocultos en este preciso momento. La clave de esta pista era moment. ¿Dónde se consigue este? Si ustedes se meten en lo que vendría siendo single player, no hay moments este año. Si ustedes se meten en un programa, no hay moments en ese programa. A diferencia de por lo menos el programa de los Top Sound, que sí hay moments que vendrían siendo estos. En este no hay. ¿Dónde está? Mucha gente no sabe que eso ni siquiera existe. Mucha gente me lo pregunta en directo. Ustedes salen al menú principal y aquí hay una pestaña que es de moments exclusivo. Le dan play o le dan X, perdón. Y aquí sí va a salir other problems y va a salir oculto los moments que vendría siendo de el huevo. Y te obtienes a ese de ese moment. También dato importante de que estamos aquí. Mi gente, si ustedes están haciendo unos moments como los de Team Affinity, la mejor manera de hacerlo es por acá. Porque terminas un moment y no te mandan como el menú principal, sino que puedes ir dándole y dándole y dándole sin moverte. Es mucho, muchísimo, muchísimo más fácil. Así que mucha gente no sabe que eso existe, esta pestaña de moments, pero llévenlo claro que es para eso. Entonces, ese realmente, no sé si es el más fácil, pero ese podría ser difícil porque no sabe dónde se ubica. Pero los moments son fáciles. A mí me costó realmente el moment de Alex Bregman, pero a mí personalmente nunca me ha gustado Alex Bregman. Es por leer para los que yo creo que son los mejores o los peores. Ahí está Bregman. El segundo, este es el controversial y por eso duré tanto en hacerlo. El de mini season. Si ustedes se dan cuenta abajo de lo que les están diciendo a los huevos, si le damos clic, va a salir más grande aquí. Salen los loguitos de mini season. Entonces, ¿cuál era la pista? Era, ¿cómo se llama? Un huevo que atraviesa el mundo. An Egg Explorer. La traducción en español es mi chiste, no lo puedo hacer, pero hay varias cosas, varias pistas que fueron complicadas aquí. Todo el mundo sabe que era mini season y todo el mundo sabe que era partidos de visitante. Pero el Around the World hizo que mucha gente fuera para un lado, fuera para el otro, porque Around the World se llama el pack donde están los del clásico. Si se dan cuenta, yo no lo he hecho, o sea, yo lo he hecho, perdón, pero ni siquiera lo he, como que dice, bloqueado o lo he coleccionado por el simple hecho que lo acabo de terminar de hacer. Este fue el que más me costó. Yo creo que este es el que más le costó a mucha gente. Ya dijimos que es en mini season, importante. No mini season Team Affinity, porque este lo terminé completo del viernes a ayer y no se logró. Tampoco es en el de Lefty Loose, es exclusivamente en el de Classic Mode. Ustedes se meten en el de Classic Mode y tienen que jugar los partidos de visitante. Si ustedes se dan cuenta, ganamos el primero, este nos tocó contra los Pinheads, perdimos el segundo porque tienes que ganar tres de visitante. Tres de visitante contra equipos diferentes. O sea, jugamos el primero, simulamos el segundo. Si no saben cómo desumir, se simula, entran al partido, se salen rápido del partido, van a perder el partido, siguiente partido. Este no me interesa, este somos casa. También, simulación, simulación, simulación. ¿Por qué? Porque somos casa. Tiene que ser de visitante, por eso Explorer, de Explorador del Mundo. Luego nos tocó contra los London Lords. Este es uno nuevo, ganamos, simulamos el segundo. Luego nos tocó contra los Lemurs, estos son del Cairo, o no me acuerdo exactamente dónde son. Pero ganamos este y ya. Si se dan cuenta, no tenemos más. Ganamos tres partidos en total. Contra los Lemurs, contra los Lords. Y ganamos el primero contra los Pinheads, los tres partidos visitantes. Así fue como yo obtuve este difícil y controversial juego. Si ustedes se dan cuenta, en el squad, yo lo que hice también fue poner jugadores de todo lo que están diciendo del clásico. No del Pack Around the World, pero del clásico. Si se dan cuenta, Yu Chang, Harry Ford, Julian, Randy son jugadores del programa y no del Pack Around the World. Todo el squad está basado en eso. No sé si afecte o no. Yo no tuve el chance de ver o no. Yo sinceramente lo hice tal cual. Bueno, y el tercer juego es The Conquest. En la pista era cuáles son los chances de que tú te conviertas en un huevo explorador. Sí, o sea, ya dije que muchos chinazos van a haber, así que chill, bro. Maduremos un poquito en este video. Conquest. Mucha gente estaba haciendo este en el mapa de Jazz. Y era, aparentemente, conquistando lo que vendría siendo Orioles. Yo no conquisté Orioles. Yo simplemente conquisté el primer equipo. No sé ni siquiera cuál es, pero el primer equipo que está aquí arriba a la izquierda. O arriba de todo, ni siquiera de la izquierda. Arriba de todo. Este de aquí, yo lo completé. Y si se dan cuenta, no hemos hecho más nada. No le hemos ganado a los Doyers, que está arriba a la derecha. Ni a Seattle, ni a Miami, ni a Baltimore. Yo tengo entendido que este lo parchearon para que tú ganes un partido de Conquest y lo tengas. Ese fue muy, muy fácil. Se vendía siendo lo que es el tercero. Luego, el cuarto. Este no lo he hecho. Este es donde yo pensaba que la cosa se podía complicar. Porque la pista es, este es un huevo de oro Flawless. Y yo dije, Flawless, si ustedes ven, es el mismo logo de lo que vendría siendo Battle Royale. Yo pensé que tenías que ir Flawless en Battle Royale. No es el hecho. Aparentemente, no tienes ni siquiera ganar un partido. Esto ya está completamente comprobado. Es simplemente meter un home run en Battle Royale. Muy sencillo. Este yo no lo he hecho, pero este está fácil. Luego tenemos el quinto huevo. Y este, no voy a decir la pista, porque este es larga y no se traduce bien. Pero es Rank Season. Es Rank Season. Yo aquí también pensé, como en el de Flawless, que lo estamos hablando. Que tienes que ir Flawless. Aquí tal vez llegue a los 900. No. Es, sinceramente, muchísimo más fácil de lo que yo personalmente pensaba. Aquí tienes que ganar un partido Rank Season. Hay gente que dice que tienes que jugarlo. Simplemente, yo lo gané en cooperativo, además. Yo lo gané en cooperativo y lo logré. No sé si lo gané en cooperativo o perdí. No lo sé. Nada más he jugado un partido en Rank que desde ese momento, que lo ganamos con los panas. Tenemos a este. Luego este. Esto también no se traduce bien, pero se dice Walking. Walking de base por bola de Walk. Dato. Esto lo estamos viendo en el video de ayer. Muchísimo más fácil que se meta en el evento. Y en las cuentas que esté 3-1, 3-0. Simplemente traten de agarrar ese take contra las máquinas. Es un poco más difícil contra los partidos online que venían en Battle Royale o Rank. Es un poco más difícil. Pero en el nuevo evento, aprovechen lo otro. Entendido que es de 3-5 base por bola acumulativo. Eso significa que no son 3 o 5 en un partido. Yo tuve 4 bases por bola en un partido y lo obtuve. Lo que no te puedo decir es si partidos antes tenían base por bola. Y no sabía, pues no sabía. Pero si es que este 3-5 acumulativo ahora también es muy sencillo. El séptimo no lo he hecho, pero esto es de Parallels. Y en particular Parallels del programa. Entonces, si tienen que tener 1,000 Parallels con cualquiera de estas cartas. O sea, si por lo menos tienes a Catfish Hunter, tienes que tenerlo a Parallel casi 2. Si se dan cuenta, 2 es 1,250. Tengo entendido que a 1,000 de Parallels ya obtienes ese huevo. Muy sencillo también. Luego tenemos el que vendría siendo el 8. Este es un partido contra la máquina. Contra Baltimore. Contra Blue Jays. Y contra San Luis. Si se dan cuenta, son los 3 equipos que nada más salen en ese logo. Que sé que no se ve y no lo he hecho, pero este es muy muy sencillo también. Gánale un partido contra la máquina. 9 innings. No 3 innings. No Conquest. No nada. 9 innings. Play contra la CPU. Y te van a tener este. Y el 9, este es el de el evento. Simplemente gana un partido de evento. Así lo obtuve yo. Así que para recapitular, los 9. ¿Cómo se consiguen y dónde? Moments, menú principal. Mini Season, Classic Mode. 3 partidos de visitantes. No sé si es obligatorio el equipo que yo les mostré, pero si quieren copiárselo, adelante. Todas las cartas son muy sencillas de obtener. 3 o el tercero vendría siendo Conquest. Gana un partido de Conquest. 4. Mete un home run en Battle Royale. 5. Juega o gana un partido de Ranked. 6. 3 a 5 bases por bola acumulativo. 7. 1000 de Paralel XP o 1000 de Paralel de Experiencia a cualquier jugador que cede este mismo programa. 8. Un partido contra la máquina. 9 innings. Con Blue Jays. Contra Baltimore. O contra San Luis. 1. No tiene que jugar los 3. Es 1 contra cualquiera de esos 3 oponentes. Y 9. Ganar un partido de evento. Ese es el programa de los huevos. Ahora rápido de, no de programa mayor, sino para mí, cuáles son las cartas y qué hacen en su función. La primera a obtener un solo huevos Catfish Hunter. Buena carta en teoría. Ahorita no hay que sean los mejores pitchers. Tiene el Joe Random y un Two Simmer. No es particularmente bueno. Por eso para mí es la primera carta Catfish Hunter. Realmente nunca es bueno. Pero le dieron un Two Simmer. Creo que es primera vez que le hagan un Two Simmer. No es siempre tiene el Joe Random que son los 4 pitchers que conocemos. Recta es la del cambio curva. Ahí está. Hace el trabajo. Luego tenemos a Breakman. Para mí es un asesino contra zurdo. Contra derecho es bien malo. Si tienes a corredores en base con el tema del clutch. Te pone el contacto en C8 a los dos lados. Así que particularmente bien. Por eso lo digo. Es la peor de todas las cartas. Gregory Soto. Muy buena carta. Siempre es bien recibido. Un relevista zurdo. 123 hits por 9 con sinker. Es la de recta circle change. Este sí, en mi opinión, es muy muy bueno. Luego tenemos a George Springer. Que para mí es el mejor. Sorpresivamente. Para el 1. Ya te fieldé a 80. Y esta es una buena carta de él. Porque es rey field y no se interfield como siempre. Creo que es la primera carta alta diamante que nos anda Springer en el uniforme de Blue Jays. Buen swing. A mí, Georgie, me gusta. Y la última a nivel de cartas es Reggie Jackson. Que es la mejor en papel. Yo lo pondría a él de designado. Tal vez de le field. No lo pondría a rey field porque no tiene brazos. El tema de Reggie para mí es que sinceramente su swing a mí no me gusta. Pero también como estamos hablando de Breakman. Si tienes corredores en segunda o tercera con el clutch en 122. Va a tener 122 de contacto a ambos lados con 106 y 98 de poder. Muy buena carta. Por eso es la última. El arte para mí es un espectáculo. Y eso es cómo terminas y completas este gran programa de The Great Egg Hunt Program. Repito. A mí particularmente me encantó todo esto que ellos hicieron con este nuevo programa. Este nuevo formato que te pones a jugar todo. Lo más difícil en teoría es el de Mini Seasons. Por el simple hecho de que fue como... Mucha gente todavía no sabe muy bien cómo se consigue. Repito. Yo había entendido que eran cuatro partidos visitantes. Después eran cuatro partidos con el equipo que sea. Después cuatro partidos con el equipo de nada más gente del Clásico. Yo lo hice en tres partidos. Entonces... Sí, no... Sí sé que son partidos visitantes. Por eso Explorer de Explorar. Y luego todos los demás son muy, 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 muy sencillos. Me gustó. Los games estuvieron cool. La comunidad estuvo impresionante. Sinceramente, el viernes cuando salió. Sé que este día iba a salir un poco más tarde. Pero sí sé que mucha gente me lo había pedido. Así que, mi gente, espero que lo entiendan. Estamos tarde porque, bueno... Semana Santa y muchas cosas después que se producieron. Este video o estos debuts vendrán muy, muy pronto. Seguramente haremos un video con todos. Empezando con tal vez Catfish Hunter o lo más probable. El equipo después. Y Gregorio y Soto de Releo si no lo podemos usar. Miren, se me cuidan. Nos vemos entonces mañana con mucho, mucho más. Abrazo fuerte para todos. Cuídense. Gracias.